Aproximadamente cinco meses después de la ruptura de Adamari López con Tony Costa, ella volvió a tener contacto con un amor del pasado, cosa que se evidenció a través de las redes sociales. En vista de este hecho, muchos empezaron a rumorar en aquel momento sobre un posible acercamiento entre estos dos. Te contamos de quién se trata. El exnovio de la chaparrita con el que volvió a tener contacto luego de alejarse durante años fue nada más y nada menos que Andrés López López, más conocido por su trabajo como autor del libro colombiano El cartel de los sapos, quien figuró en esta historia como el conocido Fresita. Y su comunicación se dio a través de una publicación de Instagram que la chaparrita hizo en donde se mostró terminando sus ejercicios al lado de su entrenadora personal, por lo que de acuerdo a Diario New York, Andrés le escribió para hacerle la pregunta de quién es esa bicicleta que se ve atrás, a lo que rápidamente la presentadora respondió, de mi entrenadora. Y pese a que la charla no fue hacia ningún otro lado, los rumores de parte de algunos fans de La Oji Verde no se hicieron esperar, pues aunque mucha gente no supo de este romance por lo corto que fue, hay otros quienes sí lo recuerdan, por lo que se quedaron con la boca abierta al ver que estos dos seguían teniendo contacto a pesar de los años. ¡Ándale! Pues como dicen por ahí, un buen amor nunca se olvida. Cabe destacar que este amorío de la boricua con López se dio precisamente en 2011, meses antes de que ella conociera e iniciara una relación con Toni Costa. Pero eso sí, desde el primer momento que Ada fue vinculada con el escritor, hubo muchísima polémica entre los medios, pues no olvidemos que este hombre pese a su éxito laboral por historias como El Señor de los Cielos, tuvo su pasado turbio y problemas con la ley, por lo que a muchos no les gustó ni tantito saber que luego de su divorcio con Luis Fonsi, la chaparra tuviera algo que ver con Andrés. De hecho, según el sitio Chicago Tribune, el propio padre de la famosa, el ya fallecido señor Luis López, confirmó que su hija salía con este hombre, algo que como era de esperarse, él jamás aprobó. A mí me preocupa y se lo he dicho, pero ella siempre me contesta que no es su intención casarse, ni tener relaciones, ni tener contacto sexual con él, dijo en su momento en una entrevista el padre de la también actriz. Asimismo, agregó, yo le he llamado la atención de que no es conveniente ni siquiera una amistad por la opinión pública, aseveró el señor López, quien nunca estuvo de acuerdo en esa relación entre hada y el escritor, por lo que se cree que esta presión pudo haber sido la causante de que entre estos dos no se diera el amor por más tiempo. Pero eso sí, por esa ruptura fue que la conductora luego pudo conocer e iniciar una relación con quien se convertiría en el padre de su hija, el bailarín Tony Costa. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías a este ex amor de Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.